¡Hola a todos y a todas! Yo soy Natalia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os traigo un vlog, no sé si distinto, pero bueno, es un vlog. Y es que me voy a ir a pasar unos días a la casa de mi amiga Elena. Y pues nada, estoy aquí preparándome, que son como las doce y media. Pero es que no he preparado la mochila, la estoy preparando para no ir con prisas. Y a ver, aunque hemos quedado a las 8 de la tarde, pues eso. Y pues nada, estoy súper emocionada. Y a ver, bueno, nos voy a enseñar lo que hay en la mochila porque hay un bikini para tomar el sol. Uy, tengo que coger la crema para la cara. Bueno, hay un bikini y ropa, básicamente es que no creo que os interese. Bueno, luego tengo que poner el cargador de un móvil y bueno, cosas que seguramente nos interesen. Y yo mientras pues estoy viendo las winks. Y pues nada, estoy súper emocionada. Pues nada, ahora pues dentro de un rato comeré. Bueno, quien dice un rato, dice hora y media. Y nada, ahora tengo que recoger un poco mi habitación porque entre que he hecho la... Uy, porque entre que he recogido todo, se ha quedado todo hecho una porquería. Y a ver cómo recojo yo esto porque la pereza es real. Y bueno, luego pues comeré... Es que me estoy... Ayer decidí empezar a verme, en plan continuar la serie de cómo conocí a vuestra madre, pero vermela en inglés. Y estoy flipando porque lo estoy entendiendo todo. O sea, yo no creía. Es que estoy súper... Anonadada. Pues ya me callo y cuando ya me vaya pues... Nos vemos. Soy tonta y voy por el camino del sol. En fin. O sea, llevo la mascarilla aquí, eh. Que no os vayáis a pensar. Es que como esto está todo... Vacío. Qué vergüenza. Imagínate que hay alguien del colegio pasando por aquí y me pillan a mí hablando con una cara. Soy ensayista, tía. La cuarentena le ha afectado. Ya falta poquito, poquito, poquito. Y esto. Ahora no voy a hablar porque la gente irá, ¿vale? Así que nos vemos en la casa de Elena. Qué monis. Parece un hurón. Qué un hurón. Un zorro. Un zorro. Un zorro. Un zorro. Un zorro. Tía, ¿qué haces? Me asistan, ¿no? Qué drama. Tía, hay que darle la puerta al lado. Pero no creo que es todavía, muchachas. Sí, hombre, no voy recortando. Eso no lo pongas, eh. Muchachas. Sí. 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 Yo necesito el chubo. Está buenísimo, tío. Vale, venga. Haz las chichas de pavo o de pollo? De pavo. O sea, ¿qué diferencia hay? Pues gorda. Bueno. Mira que guache. Es tan bueno. Mi hambre. Sí, mira. No le des toda mi salchicha. Oye, Elena. A ti las perlas no te favorecen. ¿Por qué no? ¿Quieres saludar a mi novio? Uy, eso te dejo que lo subas. Vale, claro, porque llevas gafas. No, porque salgo bien. Sí que tengo piernas de enano con el zoom. Mira, no tengo piernas. Tengo que no tengo, tengo, no tengo. Ahora mismo no sé qué es la cámara y qué es no, porque me veo refojada en el móvil y no veo nada. Te lo juro que me está pasando lo mismo. Seguimos a piernas en losough sotto y no veo nada. Gracias por ver el video. 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 Y es que ayer llegué cansada y no me apetecía grabar, o sea, continuar grabando. Y eso, deciros que el último día, o sea, ayer grabé super poco, es que creo que no grabé nada. Solo ese click que misteriosamente ha llegado ahí. Y es que prometo que no me acuerdo de haber lavado eso. Y os voy a enseñar lo que me he comprado cuando fuimos al centro comercial. Por si lo queréis saber, fuimos... ¿A dónde fuimos? Al Plenilunio, que es un centro comercial que está en Madrid. Voy a enseñar un poco lo que me he comprado, que bueno, han sido dos cosas. Vale, en el Primark me compré esta cantimplora así metálica porque me apetecía tener una porque siempre por las noches me tengo que despertar a beber agua. Y qué pasa, pues que dejan un vaso, va a ser como que no, porque si he grabado eso, imagínate como me levante yo y deje un vaso al suelo, yo me lo cargo. Y además para los viajes, pues, perfecto. Y mirad un cuello precioso quemado. Me costó 5 euros. Así que... esto. Y luego, en Oiso, me compré un bikini porque ya me compré una parte de arriba, pero es que necesitaba más bikinis porque... necesito bikinis. Es que yo no sé qué pasa este año, que los bikinis que hay me parecen horribles. Y los que hay, pues, o no me quedan bien o no hay de mi talla, en fin, drama. En Oiso encontré uno que me gustó bastante. Es este de aquí, que es un poco escote crochet, creo que se llamaba. Y bueno, es así, con estampado, florecitas, que es súper mono. Que a mí me gustan mucho estos porque son súper cómodos. Y yo estaba buscando uno que sea de tirantes, que no se me atase al cuello porque cuando me quemo, porque siempre, siempre digo, venga, me voy a echar crema. Me echo, pero me quemo, pues me escuece muchísimo. O sea, eso es un horror. Entonces prefiero tirantes. Además, esta tela es suave y no te hace daño. Se cierra así, como... Bueno, es que yo me lo pongo como si fuese una camiseta porque es que si no, no me sé poner los bañadores. Bueno, es que también es que soy muy vaga, pero no pasa nada. Y bueno, este es uno que me costó 18 euros, la parte de arriba. Luego, la parte de abajo es esta, que creo que me costó 12 o por ahí. Y pues nada, me gustó mucho, me quedaba bien. Y estoy editando el vídeo y he visto que aquí hay una mancha. Os lo explico. Es que el otro día, o sea, últimamente me da mucho por beber batillos de chocolate. Imagínate, se me ocurrió la magnífica idea de ponerlo aquí. No sé en qué momento se me pasó por la cabeza. Cogerlo, agarrarlo y hacer así. Y se empapó toda la pared. Nada. Bueno, ya tengo excusa para pintarla de blanco. Ah, y también me he dado cuenta que ese tipo de bañadores se llama bralette, no crochet. Crochet creo que es para tejer o algo así, pero es que no me hagáis caso. Creo que se llama bralette. Es que lo he visto y digo, crochet no es, es bralette. Pero bueno, ya me despido mucho si no he grabado o si no he hablado, porque no he hablado nada, creo. Pero es que tampoco, o sea, no sé, no estaba pensando en grabar todo el rato. Pero bueno, que habrán más vídeos seguro. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo o que por lo menos os haya entretenido. Si es así, dadle a like y si queréis seguir viendo vídeos así, suscribiros. Así que nada, mis quemaduras y yo nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.